Aquí estamos de nuevo, en la continuación de este proyecto de terraza-balcón que va a quedar fantástico. Ahora nos toca hacer el sillón en L. El primer paso, medir el espacio donde vamos a poner nuestro mueble, para obtener de la tienda el que se ajuste a las medidas. Las medidas van a ser, 212,5 de largo x 64,5 de ancho, la parte larga de la L, y la corta va a tener 64,5 x 64,5. Empecemos a cortar y armemos esto. Para el sillón chico necesitamos trozos de terciado que ya vienen cortados de la tienda, por eso es lo bueno. Uno de 60 x 60 centímetros, la tapa. Otro de 40 x 40 centímetros, la base. Dos de 40 x 26 y dos cortes de 43 x 26. ¿Por qué 40 y por qué 43? Esos 3 centímetros es la suma del 1,5 más el 1,5 que tiene cada uno de los lados. Y después de madera de pino cepillado de 2 x 3, 4 tacos de 5 centímetros. Y vamos a colocar un pedazo en cada esquina. Entonces ahí nos va a quedar bien estructurado, bien armado. Estamos terminando de armar nuestra primera estructura, digamos, que es la del sillón chico y vamos a fijar la estructura principal a la base donde van los cojines. Y la vamos a dejar bien centrada. ¿Qué significa eso? Que tiene que quedar equidistante de todos los extremos. Esto tiene 43 x 43 y la base tiene 60 x 60. La diferencia de 60 x 43 son 17 y si lo compartimos para allá y para acá, ocho y medio tenemos que dejarle por cada lado. Y para firmarla bien vamos a usar esta escuadra que son thong thai y las vamos a atornillar con tornillos de estos roscalata que tienen la parte de abajo de la cabeza es plana, no es avellanada como los tornillos de madera. Entonces al ser plana se va a firmar muy bien con esta escuadra que es de metal. Y las vamos a poner a 10 centímetros desde el extremo. Ponemos una por cada lado y no la ponemos aquí al medio porque acuérdense que va otra estructura que tiene una escuadra más grande y que va a ocupar este espacio. La parte larga del mueble se hace de la misma manera, van a variar las medidas. En terciado una de 1 metro 80 x 60 centímetros, dos de 1 metro 71 x 26, dos de 83 x 40 y tres de 40 x 26. Y en la base se te va a componer de dos terciados de 83,2 x 40, uno a cada lado. Para que lo afirme vamos a poner 4 tacos de 5 centímetros. Y al centro vamos a poner un listón a todo el largo que nos da y vamos a usar el mismo pino seco cepillado de 2 x 3, pero en este caso de 40 centímetros. Para armar nuestro cajón grande vamos a hacer un cajón encolado y para eso vamos a usar las prensas esquinas. Y así lo armamos, usando nuestras escuadras, prensas, tornillos, cola fría, ya saben, son los profesionales. Al igual que en el mueble corto, se mide la distancia de la tapa de tensión para que quede perfectamente centrada. Esto es a 8,4 centímetros por lado. Acuérdense que en un extremo va de tope. Luego se colocan las escuadras a 10 centímetros del borde. Ahí está. De la misma manera armamos el cajón grande, ¿no es cierto? También pusimos escuadras de refuerzo. En este caso pusimos dos por lado. Dos aquí, dos en el extremo, dos al otro lado. Lo dejamos centradito, pero solamente en el largo. En el extremo acá lo dejamos a tope con la base porque esto lleva una terminación con una estructura distinta y que de aquí hasta acá lleva como una mesita lateral. Para terminar los sillones, el chico y el grande, vamos a ponerle entonces un marco que va a tener una por seis, cepillado, un poco menos siempre la medida. Y lo vamos a hacer con este roble vaporizado. Es súper bonito porque le da un poco de color. Vamos a cortar dos trozos de 212,4 centímetros y seis trozos de 64,5 centímetros. Todos los cortes en 45 grados para que la terminación sea más bonita. Y para eso vamos a usar esta cierre circular y vamos a cambiar de 0 grados, que está ahí que hacen los cortes rectos a 45 grados. O sea, vamos a inclinar el plato en 45 grados. Ahí y lo afirmamos. Entonces, ahora para cortar vamos con la pierna chueca y vamos siguiendo la guía. Acuérdense que el corte va a quedar hacia adentro, ¿ya? Por lo tanto, la medida que tomemos del largo total tiene que quedar por fuera. Si de repente nadie se equivoca, corta va al otro lado y le come así tanto, ¿ya? Esto es lo que perseguimos con un corte 45. Lo cierto es que la terminación sea perfecta. Ahora para pegarlo vamos a pegar con cola y para que no se afloje nunca más unas escuadras metálicas por dentro de las que venimos usando. Las escuadras grandes, distribuyanlas y póngalas equidistante unas de otras cosas que quede un trabajo bien hecho. Ya para la mesita lateral vamos a sacar unos listones de cuatro y medio, aquí me salen tres, y vamos a usar cuatro listones de 60 por cuatro y medio para que continúe el mueble. Al igual que en la barra, lijamos bien y lo lo que se aplica está impregnante en base a agua, ideal para proteger madera y quedará expuesta al intercelio. Ahora como va a ser una madera expuesta al sol, hay que tratarla bien para que dure, entonces después de eso le vamos a agregar dos manos de barniz. Bien, ahora para terminar el sillón chico vamos a ponerle el borde que es el que nos soporta y nos afirma el cojín, el que le da la terminación bonita. Aquí como tenemos menos espacio es mejor hacer esto así parado, entonces lo metimos ahí adentro, ahí, y ahora entonces les muestro acá qué es lo que voy a atornillar. A ver, estas placas, ya que son las del marco, han echado a hacer tensión. ¿Cómo va a quedar esto entonces? Ahí está. Está quedando muy bonito esto, está la obra gruesa con los tres proyectos que dijimos, falta la decoración, no lo quiero mostrar todavía así decorado, y me di cuenta de un detalle, este rincón de aquí es del astro, ¿ya? Aquí normalmente está como el baño de la mascota, entonces necesitamos darle un poco de privacidad, entonces con los materiales que me sobraron unos palos y unas escuadras, me voy a hacer un bastidor y voy a firmarles cuatro de estas planchas de este verde que simula una enredadera muy bonita, que va a tener como un metro cuadrado, y así entonces le voy a dar la privacidad que se merece el dueño de casa, el astro, ¿eh? Me tincó poner una huelcha LED para iluminar la pared desde atrás, que no se vea por supuesto, y así entonces en la noche creamos un ambiente y se va a ver divertido porque esto como se va a salir hacia adelante, se va a ver muy bonito. Así que en esto estoy instalándola, y vamos pegándola por aquí atrás, ¿eh? Esto va a quedar precioso y súper cómodo, mi sobrina va a estar pero más feliz que no sé qué. ¿Qué les parece esta solución? Pusimos aquí atrás un cerco verde extensible, uno lo acomoda más o menos al tamaño de la pared, lo vendamos bien contra la pared, eso no se va a caer, y como les dije, hicimos este bastidor con los palos que nos sobraron, y le pegamos, ahí le amarramos bien estas palmetas de verde. El perro queda feliz aquí con todas sus cosas, ah, él tiene su privacidad y le da privacidad al resto de andernos. Y aquí estoy, trabajo terminado, mi sobrino no va a creer todo lo que hicimos en esta terraza. En tres proyectos que teníamos, la mesa barra, este sillón en L y el deck, sacamos un cuarto que es el rincón de la mascota, el rincón del astro, que es un personaje aquí en la casa. Mi sobrina no lo va a creer. Cualquier detalle que usted quiera saber más de este proyecto y de otro, por supuesto estamos en las redes sociales. Entre al canal de Soyme que en YouTube está muy entretenido. Suscríbase, active la campanita y todos los contenidos que generamos para usted, todos los proyectos nuevos le van a empezar a llegar y le vamos a avisar, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Lo va a pasar muy bien y se va a entretener. Si tiene cualquier duda de esto, cualquier otro proyecto, pregunte al especialista en kum.cl y yo me voy preparando algo, que estoy muerto de hambre, me voy a preparar un trago, algo voy a comer esperando a mi sobrina. Que les vaya muy bien amigos, nos vemos en otra vuelta. Chao. Chau. 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 Chau.